¿Algún tipo de consejo para gente que empieza a grabarse, producirse en su casa de manera casera? Bueno, básicamente creo que todo ronda en la confianza y en uno estar como interiorizado en lo que quiere. Después creo que técnicamente algún tipo de plaquita de sonido, económica. O sea, no importa tanto la calidad para mí, sino sí la sensibilidad y el tiempo que le puede dar uno y profundizar en qué es lo que quiere, absorber música y esto, pero después cuando uno está haciendo algo entender que no hay referencia y que lo más lindo es cuando uno está como adentro de uno mismo generando lo que uno quiera. Hay una cuestión para mí, pero es muy personal, de tratar como de ser, de intentar que las voces no estén como moviéndose paralelamente, como lo que se puede decir una quinta paralela, es una cuestión que se trata de evitar en la música clásica, por ejemplo. Son cosas muy técnicas por ahí, muy de intervalos, pero en definitiva tratar como de, lo mismo que decía antes, esto de uno encontrarse en su ser haciendo lo que quiera, digamos, que tenga libertad y al mismo tiempo ser consciente de la musicalidad de eso y poder estar de repente con dos líneas de voces haciendo como algo independiente, pero que al mismo tiempo armónico, digamos, con una naturalidad. Así que, creo que un poco eso. Para quienes estén empezando a escribir, por ahí no soy muy partidario de dar consejos ni nada. Que sientan que los emociones, es como lo que hablaba antes, de no sentir que uno lo está haciendo para la aceptación de otra gente, sino más bien para uno sentirse como realmente, como que le interpele lo que está diciendo, de las cosas que está hablando. Por ahí estás hablando y usando palabras que supuestamente no están bien, conjugadas ni nada. No limitarse a eso, me parece que está bueno poder jugar con la novedad, con lo inexplorado o nuevo por explorar para uno. Así que, como jugar, creo que sea un espacio lúdico también y no tan solemne ni serio.